¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Ap Чeman? ¿Vale? 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 Ahora, si no te lo haré, no te lo haré. Si te lo haré, no te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. ¡No! No, 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 no. Un momento de que se haya quedado. ¡No! ¿Qué te pareces? No, no, no. ¡No! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ve! ¡Makshi! ¡Ole! ¡Veena! ¡E warming up! yo cekeano serán tanto el otro actor ¡ sangat quieto! ¡Halo que se puede ser envolvido en este arismanecer! ¡Diga honors! ¡Y CHANGE! EхLE a la famoso Beispiel No soico haría mejor estará Ustedes que estaba construyendo su estrellamenta. Ahora, no señor. Fareci como quien pasara. Nada. No señor. La te huyó. Por qué, la tendencia. Segur. Ahora dije. Yo, no soy. Este es un sitio que había hecho para mí. En la vida, se me ha entendido de nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.